¡A conch! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estoy acá en un río de la zona del Ñuble, con una caña que me regaló mi señora, una caña Vision Nymphmaniac, número 3, de 9,6 pies, especial para pescar a seca. No veo actividad en la superficie, pero vamos a probar esta caña hoy día acá. Quería ir al Ñuble, pero el Ñuble está de orilla a orilla, seguramente con las lluvias está teñido. Así que vamos a partir acá. Como les decía, no veo activar la superficie. Estoy con un líder trenzado de 7 pies, un poco menos. Y ahí tengo tres secciones de líder o típeta anudado para darle el largo. Y tengo una mosquita de culo de pato en la punta. Hace unos días vine para acá, a pescar con Nymphmaniac, y vi mucha actividad en la superficie. Aquí sí que traje solamente esta caña para ver cómo se comporta, porque no la he probado nunca. Como les decía, tengo un líder largo, pero con trampa. En el sentido que estoy usando uno torsionado. En campeonato no se pueden usar líderes torsionados. No, solamente anudados o cónicos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La caña es liviana, la estoy equilibrando con un carrete muy liviano para la caña. Es un carrete Lansom Ultra Light Speed, me parece que es. Le queda bastante liviano, pero no sé, ayuda al conjunto. Hace mucho calor. Estoy vadeando sin waders. Con bototos sí, pero sin waders. Y ahora estoy probando si puedo levantar alguna trucha ahí en la espumita. Ya empezó a tragar la mosca. Estamos en un sector que es difícil de hacer lanzamientos, porque hay mucha vegetación. Pero con esta línea que creo que es una Airflow Super Dry Elite o algo así. He podido liberar con lanzamientos tipos fake. Estuve usando un Tippet 5X al final en el terminal. Debe ser como un metro. Veo harto mosquito, pero no veo actividad en la superficie. No sé si será este pozón. Pero vamos a probar los lugares sospechosos de siempre. Y si no, nos vamos a mover un poquito un río arriba. Donde el otro día vi más actividad que en este sector. Este sector es un camping. Justo atrás mío hay como un camping, unas mesas. En este momento está cerrado. Quería partir más abajo, pero vi unas personas ahí estacionadas y no quise molestar. Bueno, ¿qué les puedo decir? La caña rica, liviana. Lanza alieres largos bastante fácil. Presenta bien la mosca. A pesar de que no he podido castearla con lanzamientos sobre la cabeza. Con los lanzamientos que han estado viendo ustedes de tipo Spey. Bien conforme. Estoy mirando que más arriba están saltando ya las truchas. Así que voy a ir un poquito más arriba. Vamos a recoger acá. Y vamos a ir un poquito más arriba porque como estoy sin waders, los hombres me entenderán. Cuando uno llega a la parte de las joyas de la familia sin waders, molesta un poco. Y si uno le puede hacer el quite por el lado, ¿por qué no? Así que vamos a hacer el quite por acá. Esperemos capturar alguna truchita para sentir la caña. Puedo dejar un link en la descripción del video para que vean el unboxing. En el unboxing lo hice con una caña que me prestó Juanjo. Pero es la misma. Solo que el tubo cambia. El tubo de la nueva es mucho más delgadito. Vamos a hacer el empeño donde creo recordar que saltó la trucha. Espero que no me haya visto. Un poquito más allá. Por ahí debería estar picando ya. Dragó. Se hundió. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, está dragando. ¡Uy! No sé si vieron. Subió justo al lado de la mosca. Lo enganché aquí en una ramita. No. No quiere. Me tiene que haber visto la trucha. No, esa trucha no ha vuelto a subir. No creo que vuelva a subir. Así que vamos a caminar un poco río arriba. Lo que sí quiero hacer es probar unos lances un poquito más allá nomás. A ver si tengo suerte. Bueno, la ventaja es una caña de 9 pies y demás que hace bien los rollcasts. 9,6. No. No querer. No querer. Ya. Vamos a buscar otro lugar. Ya. Veamos si aquí tenemos mejor suerte. Deriva bien. Sí. Juntería es buena. Precisión es buena. Obviamente depende mucho del chofer. Pero ahora ya estoy haciendo lances sobre la cabeza, aunque sean por el lado, pero me refiero a que no son rollcasts. Se siente cómoda. Me gusta el mango delgado. No a todos les puede gustar eso. No tenía muy buen resultado con esta mosquita. Bueno, no hay... La eclosión parece que pasó. Pero vamos a tratar de engañar a una trucha. Uy, ahí está saltando. Ya sacó soya. Bueno, las moscas caen muy suave en el agua. Es importante lanzar y permitir que el líder no se estire, que caiga como una jota en el agua, para evitar el dragado. Por eso se usan líderes tan largos. Ahí empezó a bragar. La limitación que estoy usando es de cola de pato, pero es como una tricóptera. Si no pasa nada, vamos a cambiar a un aparrón atractor que se llama varón rojo. Que es más chiquitita, pero puede que nos dé mejores resultados. Pensé que con el pensamiento más de Patagonia, mosca grande, trucha grande, pero al parecer no me está dando buenos resultados. De todas formas... Verón, ahí tuve un pique para andar padeando. Vamos a poner una varón rojo entonces. Voy a lanzar ahí al oscurito. En esto no hay que ser tan flojo y hay que cambiar de mosca. Vamos a probar con la varón rojo. Por fin tenemos una truchita en la caña. Es un arco. ¡Uy! Se me soltó. Tomó una varón rojo que tiene Spent. Están saltando, pero poco. Ahora vamos a ver cómo revivir la mosca. De todas formas, la caña... Bueno, para ser una truchita tan chica no les podría decir... Se siente potente. Pero por lo menos la caña... Lo he estado acompañando ahora en la pesca. Ya. Vamos a cortar acá la filmación. Cambiar mosca o secar esta mosca y seguimos. Vamos con la segunda. Puso un palomo más grande, como dice Adriana. Una española. Vamos a mojar la mano. No voy a ocupar el chinguillo. ¡Uh! El problema que tenía ahora era cómo secar el cul de canar. Ahí está la tercera. Tuve que cambiarme de una mosca más tradicional. Una Adamsey. La otra ya no la estaba viendo. Y secar el cul de canar todavía no lo manejo bien. Lo que sí es importante es que esto aprendiendo. Bueno, se la trago harto. Pero para eso tengo el ketchup release. La vamos a poner la chinguilla mejor. Empezó a ver más actividad en la superficie. Así que prendí la cámara para ver si es que podemos capturar... Una imagen de una trucha tomando la mosca. Aunque con esta luz y el tamaño de la mosca... Yo creo que es difícil ver la mosca. Con suerte la puedo distinguir yo de la espuma. Tiene un poste blanco y la espuma... Bueno, es blanca. Pero ahí en la espuma donde están subiendo. Son chiquititas, sí. Pero no dejas de ser entretenido. No sé si vieron saltar ahí... Pero perdí el pique. Vamos de nuevo. Más o menos misma carretera. Pero sin pique. Vamos a ir corriéndonos hacia la izquierda. Y hay una trucha que está saltando al frente. Pero está más difícil el lance. Porque hay mucha corriente... Entre medio. Especialmente corriente más rápida. Que te toma la línea y te la draga al tiro. Estoy con una parachutada. No sé si les mencioné. ¿Qué era, eh? Vamos a hacer 10 para las 6. Bueno, en resumen podemos decir... Para ir cerrando... Que la caña está muy rica para pescar... Con este estilo de pesca. De la cual quita un poco el lanzamiento con línea tradicional... Por la epicondilitis que tengo. Pero esta caña es livianita. Y viene un par de horas. No, pero a otra caña de este estilo de pesca. Pero sí... Contento con... Vision. Que en su línea Nymph Maniac... Ha logrado cubrir bien... Tanto la pesca con secas como con Nymph. ¡Uy! Obviamente de la mano de dos campeones... Penta campeones. No sé cuántas veces fueron campeones... ¡Uy! 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 No sé cuántas veces fueron campeones estos cabros. Bueno, esta marca 20 centímetros yo creo. Pero bueno... Ahora andan retirados de la pesca... De los campeonatos en realidad... Porque siguen enseñando... Tienen otros proyectos ahora en mano. ¡Ay! No quiere que la liberen... Ahí está. ¡Al agua, pato! Libera tus capturas... Bueno... Para ir cerrando... Una rica caña... Con ajuste de carrete hacia adelante... Con una distancia marcada a los 20, 30, 40, 50... Con el primer pasador en el penúltimo tramo... Justamente para acomodar el lanzamiento muy livianita... El mango bastante delgado... Para sentir bien la caña... Encuentro que eso es... Notable... No todas hacen mangos tan delgados como Vision... Son hechas en Corea... Pero muy bien hechas... Lo he pasado muy bien... Bueno, agradecer a mi señora por el regalo... Porque... Lo estuvimos inaugurando como se merece... Así que toda la línea Vision Nymph Maniac... Color verde muy bonito... Muy buenas terminaciones... Sin puntos de alineación... Con marcadores de centímetros... Como les comentaba... Con pasadores de monopata... Salvo el penúltimo... Bueno, una puntera anti-enredo... Lanza muy bien una línea número 3... Es una línea weight forward... Pero... Con un cabezal... O una cabecera... Bastante... Retrasada... En el sentido de que es para lanzamientos más finos... A pesar de que es... Weight forward... No la he probado con otras líneas... Lo que sí a lo mejor... Sería interesante probarla con un carrete... Semi-automático... Las cañas de pesca con seca... Especialmente en ríos así... Como que... Llaman al tema del carrete semi-automático... Yo estuve probando carrete semi-automático... En pesca al hilo... Y no me gustó... Porque se me enreda mucho... Pero me soplaba... La gente que es más ducha que yo... Que cuando uno usa línea... Eso no pasa... Así que no sé... Cómo lo vamos a hacer... A lo mejor... Me inscribo con uno... A lo mejor no... No lo sé... Miren... Ahí están saltando... Bien pegadito a la orilla... Vieron esa toma... Muy suave... Bueno como vieron... Tiene buena precisión... Y eso que yo... No me destaco por tener buena puntería... He participado en campeonatos de lanzamiento... Por... Precisión y distancia... Y siempre he estado a veces... En el penúltimo lugar... La última campeonata que estuve... Salí cuarto... Salí cuarto... Creo... Pero una caña que acompañe bien... A una persona que lanza bien... Se agradece... Y esta caña... Me acompaña... Me acompaña... No tengo que estar... Pensando... Sino que miro donde quiero lanzar... Y hago el lanzamiento... A eso me refiero... No siempre cae donde quiero... Pero... Eso no es un tema de la caña... Es un tema de... Mío... Vamos a probar un roll cast... Al frente... Estoy con un líder largo... Así que... Debería aguantarme unos cuantos segundos... Por la presentación... He estado viendo... Una trucha subiendo ahí al frente... Como por ahí... Me draga muy rápido... Porque hay una corriente muy fuerte... Vamos a tratar... El problema del roll cast... Que uno no puede hacer... Corrección de línea en el aire... Ahí... Queda unos cuantos segundos... Pero... No sé si a la trucha no le ha gustado... O empieza a dragar... Ya cuando está... Cuando... Va a tomarla... Ahí... Si... Lamentablemente tengo árboles atrás... A ver... Ahí... No... Me draga... Ahí la agarre... No sé si estaba filmando... Parece que sí... No es muy grande... Pero es un afario... Y un afario seca... Siempre se agradece... Uy... Ahí se le salió sola la mosca... Bueno amigos... Espero que este video... Les haya gustado... Un video diferente... Me han pedido... Un video de pesca con mosca seca... No expliqué mucho la técnica... Pero sí comentarles que... Esta caña de Vision... La Nymph Maniac... De 9.6... En numeración 3... Un manharsh... No agarrado... Truchas muy grandes... Pero... Me ha permitido lanzar... Me ha permitido... Sentir un poco la caña... Me ha permitido... Corroborar su precisión... Su suavidad... Su presentación... Y todas las características... Uy... Se me fue una... De una caña... Yo diría... Ay... Uy... De gama alta... A un precio bastante... Conveniente... Lo sigo repitiendo... Hay cañas a lo mejor... Más caras... Pero creo que cañas... En el rango de los 350... Los 420... Como esta... Le hace muy bien... A la pesca... Porque puede poner cañas... De muy buena calidad... A pesar de que son hechas en coreas... Con muy buena garantía... En manos de personas... Que quieren... Dar ese paso siguiente... Y empezar a pescar más fino... Más fino... Me refiero... A técnicas modernas de pesca... Con mosca seca... Es un líder... Cambié el líder... Estoy usando un líder... Trout Hunter de 15 pies... Le agregué un pie... Incluso de... Uy... Ahí tengo otra... De Tipet... Estoy pescando con... 6X me parece... O 5X... Con una Adams... Del 18... Y lo he pasado... Fenomenal... Como pueden ver... La ventaja de las Adams... Es que es una mosca... Clásica... Que pesca muy bien... Y que... No hay que andarle... Haciendo tanto tratamiento... Como el cul de ganar... Obviamente... En Chile... Todavía andan muy bien... Las moscas de pluma... Pero quiero empezar a acostumbrarnos... A usar moscas... De pluma... Me refiero a pluma de gallo... Quiero empezar a acostumbrarnos... A usar... Moscas de pluma de pato... Porque con el tiempo... En el fondo... Para afinar un poco... La técnica... Nada más... Si eso... Pero... Se puede pescar... Con moscas tradicionales... Sin problema... Con esta calle... Bueno amigos... Si les gustó este vídeo... Déjenme un like... Vamos... Y déjenme en los comentarios... Si quieren... Que así como he hecho... Vídeos de pesca... Con mosca... Un día... De vinfa... Etcétera... Haga videos de pesca... Con mosca seca... Para que todos... Aprendamos un poco... Créanme que cada vez... Que yo explico cosas... En el canal... También aprendo... Ahora sí que sí... Si les gustó este vídeo... Denle un like... Compártelo con sus amigos... No olviden de suscribirse al canal... Y como siempre... Nos veremos... En una próxima oportunidad...